Bueno, y aquí estamos en una edición más de nuestro programa Imágenes Cotidianas. Realmente nuestro programa se enorgullece porque tenemos aquí la presencia de nada más y nada menos que de José Larralde. José Larralde que ha sido muy asediado, yo decía recién que se había venido a descansar, fue todo lo contrario, ¿no? Porque ha sido muy asediado por la presa y por los medios de comunicación en nuestro pueblo. Por eso doblemente el agradecimiento de haber accedido tan gentilmente a nuestro pedido. Bueno, no me quedó más remedio, me sacaron de una puerta, me chocaron en otra, así que nada, pero con mucho gusto. Pepe, sí, para encabezar nuestro programa, yo pensaba de que cuando usted se fue con la ilusión esa, ¿no? Para expresar su sensibilidad y su sensibilidad a través del canto y la guitarra, yo tendría 13, 14 años y hoy hay otra generación, ¿cierto? Por ejemplo, mi hijo tiene 15 años y muchos chicos que preguntan, ¿José Larralde? ¿Quién es José Larralde? ¿Cómo se inició José Larralde? Entonces, para encabezar un poco nuestro programa, me gustaría hacer así un breve repaso de por qué Larralde cantor. Bueno, es medio complicado eso porque yo fui cantor, cantor. Siempre. Lo que pasa es que no se habían dado cuenta. Si te tengo que contar todos mis comienzos, vamos a precisar un programa muy largo, ¿no? Pero te diría que, bueno, yo me fui de acá a probar suerte, a Buenos Aires. Ya había ido en otras oportunidades, pero no, 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 tenía que erradicarme allá forzosamente porque Dios está en todas partes, como dice el refrán, pero atiende en Buenos Aires. Entonces, bueno, conseguí trabajo allá, estuve trabajando en una metalúrgica y allá empecé a probar suerte en las radios, a andar metido en los boriches más o menos conocidos, así, cantando, tirando la manga, como se dice, porque cantábamos por la comida. Es muy largo esto para contártelo, ¿no? Bueno, se dio la posibilidad de que un día el turco Cafrune, que fue a descanse, iba a presentar unos temas míos en Cosquín, entonces yo fui a Cosquín con la ayuda de mi tío Juan, creo que fue, me prestó unos pesos, y Pedro Corbellini, 10 pesos en aquel tiempo, que era mucha plata, y unos mangos que tenía yo, este, bueno, fui a Cosquín, y allá me conocieron unos periodistas uruguayos, porque yo, me conocían en Uruguay a mí a través del turco Cafrune, pero, acá no me conocía nadie, me conocían a través de mi obra, ¿no? Y, bueno, ellos me descubrieron, me presentaron a un simposio que había de prensa, a una reunión de prensa, ahí me hicieron cantar, tenía una especie de revolución, porque decían unos que yo era comunista, otros decían que era no sé qué, yo no sabía de qué se trataba tampoco, hasta que, no sé de qué manera, bueno, hicieron que yo esa noche, hice de prepo cantar en el Festival de Cosquín, digo de prepo porque no estaba en la programación, no estaba nada que ver. Bueno, me presenté, canté una canción, la gente pidió otra, este, yo me iba, me hicieron volver al escenario, canté otra canción, y cuando bajé del escenario, tenía tres compañías grabadoras para que les firme el contrato en el acto. Y, bueno, yo volví a Buenos Aires, este, por supuesto no firmé con ninguna compañía, porque no sabía de qué se trataba, yo no tenía la más remota idea de qué era grabar, ¿no? Pasó un tiempo, este, me asesoré un poco cómo era el asunto, me volvieron a llamar, fui a la compañía grabadora, este, firmé un precontrato, me enseguida grabé un disco, después grabé otro disco, y después me echaron, la compañía, porque los discos no se vendían, pero el asunto venía como que los artistas que ellos ya tenían, yo les molestaba. Entonces ellos me contrataban a mí para que yo no moleste desde otra compañía grabadora a los artistas que los tenían ahí. Entonces los discos los escondían y no salían, entonces no los conocía nadie. Hasta que en una oportunidad, uno de los productores de la compañía grabadora, que le gustaba mucho lo que yo hacía, dice, José, acá nos tenemos que jugar, vamos a hacer, usted me mostró la vez pasada, el año pasado, en Cogí en una cinta muy larga, qué sé yo, le dice, ¿por qué no lo acomoda un poco, achique un poco el tema, a ver si lo podemos meter en un disco, y lo grabamos de contrabando sin que la empresa se entere, y cuando la empresa se entere ya está el disco hecho. Ese hombre se llama Pile Giacometti, al cual le debo muchísimo, y bueno, grabé el según Hijo Gaucho, un fragmento, porque lo tuve que recortar mucho para que entre... Claro, era muy largo. Claro, un disco más o menos en aquella época, un don't play, lleva de 20 a 22 minutos de duración, acá metimos 27 minutos, y yo le saqué muchos versos al tema para que pueda entrar, ¿no? Y salió todo medio apretado, así medio apurado, porque arranqué y terminé el tema, sin parar. Y bueno, se grabó eso, ya cuando la empresa se enteró, se volvió una especie de podrera ahí adentro, y entraba a mandar el disco a las radios. Cayó ese disco en un programa que tenía el Negro Martinez, que era un programa largo, que era el único programa que podía pasar semejante cantidad de minutos. Entonces, lo puso y se fue a tomar un café a la esquina, y dio la casualidad que yo estaba escuchando la radio. Se fue a tomar un café, cuando volvió, todavía estaba el disco. Y cuando terminó el disco, por fin terminó el plomazo este. Pero él no lo había escuchado. Resulta que en una fábrica de automotores muy importante, no voy a mandar el chivo acá porque no me van a regalar ningún auto, lo tenían como música funcional al programa de él. Y empezaron a llamar por teléfono, que lo pase de nuevo, que lo pase de nuevo. Entonces, cuando él vio que insistían tanto, lo puso de nuevo y lo escuchó. Claro, ese día lo pasó cuatro veces. Y después lo tenía que pasar todos los días, todos los días. Bueno, ese mes se vendieron 260.000 longplay. Bueno, ya empezaron a sacar los otros discos que habían grabado, que yo había grabado, los empezaron a sacar a la venta. Empezaron a sacar los que estaban en el cajón. Claro, y ya desde ese momento ya me ponían alfombra colorada, la compañía grabadora ya era artista, ya era importante. Pero las cosas se manejan así, desgraciadamente, ¿no? Es muy complejo para contar todo esto porque en dos minutos no se puede contar cómo se maneja todo este asunto, ¿no? Sí, sí, pero es interesante por lo menos hacer un paneo así. Claro. Este para, como te decía hoy, para mucha juventud que preguntan, ¿cómo fue el inicio de...? Yo les digo a la juventud que los inicios son todos muy difíciles. Es, yo trabajaba, me levantaba a las cinco de la mañana, trabajaba en una fábrica de soldador hasta las dos de la tarde, salía de ahí, fabricaba estufas, salía de ahí, iba, me lavaba las manos con azúcar y aceite para sacarme la mugre, iba a hacer a las radios, iba a hacer pinta ahí a veces por ahí, precisaba en algún cantor de relleno, me enchufaba a cantar una canción. Salía de ahí, me iba al abasto, me iba por ahí por la avenida del Libertador, que en aquella época, y este, la avenida del Trabajo, por la General Paz, por ahí también, en aquella época se acostumbraba a tomar el vermouth en la calle, la gente en la vereda, y siempre había cantores ahí que entretenían a los que estaban tomando el sinsano, y te tiraban unas monedas ahí, y el patrón te daba un sándwich, o sea que yo cenaba, y me acostaba a las dos o a las tres de la mañana, y a las cinco me levantaba otra vez al trabajo. Fue muy duro, te digo que fue muy duro, lo hace un tiempo muy largo así, viviendo esa vida, que ya no podía más, no me daba el cuero, físicamente ya no aguantaba más, si bien era bastante más joven que ahora. Y bueno, se fueron dando las cosas, se fueron despacito, 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 hasta que ya después dejé un trabajo, después dejé otro trabajo, me empecé a dedicar ya de lleno a esto, porque las posibilidades se me fueron abriendo un poco más, la gente me fue conociendo, pero esto que te resumo en un minuto acá, ha pasado muchísimas cosas entre el telón. Una eternidad, un montón de problemas, pero eso a mí me asombra a veces cuando mucha gente me dice, mire, yo tengo un chico que canta, ¿cómo puedo hacer para que grabe? ¿Cómo puedo hacer para que esté en televisión? ¿Y qué es eso? Yo todavía no sé cómo hay que hacerlo, porque si bien uno se maneja a otro nivel, hoy ya las empresas grabadoras lo vienen a buscar a uno, los que harán a la televisión también, pero es muy difícil manejar el asunto, no es fácil, no es tampoco engolosinarse, que a todos los programas que lo inviten uno tiene que ir, que ahí uno se incinera, hay que saber a qué programas hay que ir, a qué programas no se deben ir, cuándo hay que grabar, cuándo no hay que grabar, es una cosa que lo va haciendo el oficio, los años, el tiempo, entonces no se puede pretender de que de la noche a la mañana un chico salga de un pueblo y se haga artista, es muy difícil eso, lleva mucho sacrificio, es muy, muy, muy duro, muy duro, muy duro, lo que no quiero decir con esto es que la gente que quiere hacer esto no lo tiene que hacer, lo tienen que hacer, y desde ya les digo que lo que cuesta vale porque uno no se tiene que olvidar de todo eso, uno cuando llega a cierto nivel y la gente le llama éxito o triunfo, no sé qué, el éxito no sé lo que es tampoco, porque el hecho de que te aplauda a la gente no es decir éxito, qué es el éxito, es una cosa muy difícil de definir, entonces yo creo que a pesar de que es muy duro, el que le gusta tiene que hacerlo y tiene que tener el apoyo de la familia, tiene que tener el apoyo del pueblo, no dejarlo solo, yo estuve prácticamente solo, me tuve que erradicar por supuesto con Buenos Aires, porque acá no, no ha pasado nada, pero es una lucha muy grande, muy dura, y bueno, pero acá está. Ya pasó por eso y como decía recién, es muy bueno recalcarlo y tenerlo siempre en mente. Por supuesto, porque uno a veces sube el caballo y uno se da cuenta que el caballo siempre prestaba, porque la gente tanto te quiere hoy como te olvida mañana. Aparte yo personalmente le daría doble mérito al éxito, porque en ese momento cuando el folclore estaba en tueno apogeo, había, cuando estaba Mercedes O, había figuras de primerísimo nivel, había 400 y pico de dólares. Y hoy muchos de ellos desgraciadamente desaparecidos, ¿cierto? Sí, desgraciadamente sí, porque no nos hace bien a nadie. Ojalá estuvieran todos los números que había antes y más que es posible, porque al ser muchos, también la demanda iba a ser más grande, pero al ser pocos, es más difícil, porque se nos suplanta con otro tipo de ritmo, con otro tipo de música, entonces hace más difícil para todos. Yo en una oportunidad escuché cuando usted estuvo en el programa Badía, donde decía que, a lo mejor lamentablemente, o quizás no, que los temas primeros, suyo, siguen teniendo aún vigencia, porque está pasando exactamente lo mismo de hace muchos años atrás que lo que pasa en este momento. O sea que los temas, no sé si me entiende la pregunta, que los temas siguen estando en onda, siguen estando en un momento igual que hace años atrás. Claro, porque la situación del país no ha cambiado prácticamente nada. Ha cambiado, aunque hoy vivimos una democracia, y ojalá la gente interprete lo que es y la sepa defender con uñas y dientes, pero la situación económica, la situación social, no ha variado nada. La prueba está que acá, un empleado en una fábrica está ganando 300 pesos por mes, y nadie puede vivir con 300 pesos por mes. Un sargento primero de la policía está ganando 400 pesos por mes. En la mesa sí no se puede vivir. Un maestro también. Entonces, los mismos, un peón de campo, no sé lo que gana en este momento, pero debe ser muy poco también, con la diferencia de que antes había mucho peón de campo, porque todo se hacía a mano, hoy se ha mecanizado todo, entonces mucha gente de esas fue para las orillas de los pueblos. Por suerte en estos pueblos no se nota, porque el que más el que menos se hizo una casita, se la rebuscó de una manera u otra, porque acá se fía, se conoce a la gente, pero en las grandes ciudades ese drama fue más grave, porque la gente pasa en grosor las villas. se pone muy difícil. Entonces las obras tienen la misma vigencia que hace 30 años atrás, ¿no? Uno canta un tema que escribí yo hace 30 años y ya se cuenta que lo escribí hace un rato. Está pasando lo mismo, o peor. Sí, también, yo como habrá visto, he seguido bastante los programas donde ha estado, donde también hacía referencia y dijo en ese mismo programa que tenía 200 temas en el baúl, ¿no? Y yo muchas veces me ponía a pensar que lástima privar nosotros de esa cantidad de temas, porque conozco bien, he seguido su trayectoria, y sé el altísimo contenido, y las cosas que dice precisamente a través del canto y la guitarra, ¿no? Sí, pero hay cosas que escapan del dominio de uno, ¿no? Hay un... de acuerdo al interés del mercado, uno tiene que grabar de acuerdo a... si conviene... porque yo grabar a esta altura de mi vida para que un disco mío quede archivado ahí no me interesa. Además, yo ya voy con otro tipo de pretensiones. Yo cuando voy a una compañía grabadora exijo publicidad, exijo un montón de cosas que a veces no se pueden ver que se pueden hacer. Tampoco mi interés de grabar no es tanto, a mí no me interesa medio poco, o sea, con la cantidad de discos que hay en la calle, a mí ya la gente me conoce. Bueno, si no puedo volver a grabar o si no, no arreglo con ninguna empresa grabadora, y bueno, lo volcaré en un libro en vez de ganarlo en un disco, lo leerán en un libro, no sé. De alguna forma va a salir, ¿no? De todas maneras, la obra va quedando. Pero yo te digo, yo no escribo para dejar obras, ni escribo para los demás, yo escribo para mí, es una forma de desahogo, ¿no? O sea, como el tipo que pinta un cuadro no vende diez millones de cuadros, no vende uno, lo hace porque lo siente. Bueno, esto también, yo grabo un disco, después se reproducen los discos y se venden, pero yo cuando escribo escribo para mí, escribo como un desahogo, como una necesidad, no pensando en que esto va a ser comercial o va a tener éxito, no. Si uno escribe pensando en el éxito, por supuesto que nunca va a ser éxito, ¿no? No hay un tema que uno pueda escribir para que sea un éxito, no es éxito. No es tan fácil ni así tampoco, ¿cierto? Ningún tema se escribe pensando que va a ser éxito, ninguna persona puede escribir algo y saber seguro que eso va a ser un éxito, te digo por experiencia, yo he grabado temas míos de relleno cuando se grababan los simples. Un día grabé un tema, creo que fue la Disjunta Correa, que me pidieron por favor que lo grabe, que iba a ser un éxito, que se yo, ¿cuándo? Bla, 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 bla. Y yo lo escuché del tema y yo no sabía quién era la Disjunta Correa, después me enteré de la historia y me dijeron no, esto va a ser un éxito en toda la parte de Cuyo, medio me obligaron a grabar ese tema y yo digo ¿y del otro lado qué pongo? Si esto va a ser un éxito tengo que poner cualquier cosa del otro lado para no quemar un tema bueno. Entonces del otro lado puse el porqué. Resulta que el porqué empezó a caminar, a caminar, a caminar y el otro tema no lo escuchó nadie. Entonces, ¿cómo se sabe cuando va a ser un éxito? Eso es imposible. Bueno, por eso uno nunca escribe para el éxito. Uno escribe porque siente la necesidad de escribir. Bueno, si la gente lo toma, lo toma. Si la gente no lo toma, yo tengo montones de obras mías que para mí son muy buenas y la gente no le dio pelota. Tomo otras de otro tipo. Y a mí me apena a veces, pero no lo escucharán, no escucharán esto, no lo entenderán, no sabré expresarme de una manera más fácil como para que la gente entienda qué quise decir. Y quedan metidas en el olvido, ahí nadie me las pide, nadie me las nombra y me nombran otro tipo de temas que son más digeribles, no más fáciles de interpretar. Entonces, la fábrica de éxito no existe. Claro, y eso va a jovenear mejor un poco, ¿cierto? No, porque, como te decía, como uno lo escribe para uno y lo escribe en un momento de necesidad espiritual, ¿cierto? Lo escribe en ese momento una obra y bueno, está, si la gente lo toma, lo toma, si no lo toma, bueno, lo escribe para mí y yo ya me desahogué. Claro, porque el escribir un tema no significa decir ponerme una hora y decir, bueno, hoy me levanto y voy a escribir un tema. No, no, yo a veces paso acá cuatro o cinco meses, seis meses a veces me agarro una pesera para nada y por ahí en cinco minutos escribo una obra. Es una cosa nace así, ¿no? Es sentir la inspiración, es un estado de ánimo, algún desahogo de alguna cosa, algo imposible. Escribir es un estado de ánimo, ¿no? Tiene que suceder algo muy importante para que uno, algo que llegue a uno, importante para uno. Entonces uno escribe, pero ya está, escribió, ya se termina, uno se desahoga y ya está. Después, bueno, eso se graba, puede gustar a la gente o no, después eso es una cosa. Pepe, ¿tiene conformidad de cómo se está manejando el folclore y con los valores que hay actualmente o con la difusión que hay en el folclore en este momento en el país? Bueno, todos sabemos que no. No hay difusión de ningún tipo. la música nacional está viendo a pique, ¿no? No así en los pueblos, por ejemplo, como acá, la frecuencia modulada, en todos los pueblos hay frecuencia modulada, hay un canalcito de televisión, hay una cosa. Ahí se pasa música nacional mucha, por suerte, ¿no? Pero en las grandes radios, en las grandes cadenas, no se pasa. Viene todo enlatado de afuera y eso es lo que se vende, ¿no? Porque eso lo digita también las compañías grabadoras, eso se maneja todo así. Entonces viene todo armado y lo de acá no ocurre. No se maneja la compañía grabadora también la sensibilidad, quizás, ¿no? No, la compañía grabadora no tiene nada que ver con la sensibilidad. Yo en una compañía grabadora soy un número, no soy un artista. Ningún artista es un artista en una compañía grabadora, es un número. Tal número anda bien, tal número anda mal, tal número anda bien, vamos a darle maneja a este, vamos a sacarle a aquel para poner acá, por ahí la plata que me corresponde a mí para promocionar mis discos se me enchufan a otros que quieren que promocionen, a ver si la pueden pegar con aquel. Se maneja, eso directamente comercial no tiene nada que ver con el arte. Eso, me tracen en la cabeza. Las compañías grabadoras no tienen nada que ver con el arte. Las compañías grabadoras envasan arte y lo venden. ¿No es cierto? Pero no tiene nada que ver con el arte. No hay un artista en la compañía grabadora que maneje la compañía. Un técnico no entiende nada de lo que yo pueda hacer, sabe manejar controles. Un director artístico sabe cómo manejar las cosas para ver cómo se puede acomodar mejor ese disco, para ver cómo se puede vender mejor. Pero ningún tipo que está atrás de la consola me puede decir che, tenés la cuarta desafinada o tenés la quinta un poquito alta. No hay ninguno de esos tipos. O sea que se maneja todo a nivel peso, a nivel comercial. Y usted es un número. Si usted rinde, quita, queda. Si usted no rinde, se va. Y los empleados de ahí también son unos números. Si el productor de tal artista camina, bien, si no, se va. Eso se maneja en todas las compañías norteamericanas, alemanas, japonesas, belgas, canadienses. No hay nada. Acá hay dos, tres compañías que hizo Donito Nevia, una, la otra hizo Tarragorroz, que se manejan con números de acá, qué sé yo. Pero a Pulmón, de la misma manera que se manejan ustedes, a Poncho, ¿no? A los que salgan, a ver. Pero siempre para salvar los gastos, para otra cosa, no, no. No tiene ni siquiera el poder necesario. No, no, además no se puede competir. No se puede competir. No se puede competir porque ellos pueden poner a lo mejor en dos vidrieras los discos y las otras empresas tienen las grandes distribuidoras que nos mandan a todo el país, a todo el mundo. Y el problema, el problema más grave es la distribución del disco. Porque yo grabo el disco, la compañía grabadora lo tiene ahí, ahora, ¿qué empresa va a distribuir el disco? De acuerdo a la empresa que distribuye el disco, yo sé que mi disco va a estar en todos lados o en ninguna parte. Entonces, de acuerdo al stock que tenga la compañía esa, distribuidora, de acuerdo a la cantidad de discos que quiera vender de otros artistas, porque le quedó el stock viejo y hay que sacar todo esto, entonces entran a vender más barato, a hacer refrito y vender más barato, después largan lo otro, a lo mejor cuando ya no tiene tanto interés el otro tema. Se maneja, es todo a nivel comercial. La parte lírica es cuando uno escribe, cuando uno graba y cuando uno está en el escenario. Lo demás es todo comercio. No hay nada que se maneje a nivel humano, a nivel bohemio, así que vamos a hacer esto, mirá qué lindo, me va a gustar a la gente, con este disco podemos vender 50.000, 20.000, 15.000, este disco podemos hacer esto, podemos hacer otro, podemos editar acá, podemos mandar a Brasil, podemos mandar... No, este disco en Brasil no va a caminar, va a caminar en Colombia. Eso, mientras usted está pensando en qué está grabando, ellos están pensando en los números, cuánta plata le va a rendir eso. O sea que es muy frío, por eso es tan duro poder entrar, llegar a esos lugares. Por eso lamentablemente estamos así como estamos con la pobre difusión de... Y las compañías grabadoras manejan un poco también el asunto de las radios, porque ellos mandan a las radios los discos que les parece que tienen que promocionar. Y como la gente que tiene un programa de radio depende de ellos también para los discos que necesitan, porque si no un tipo de... Suponete que vos tenés un programa de radio y tenés que comprar los discos de todos los artistas que salen, no podés. Entonces estás esperando de que las compañías grabadoras te manden las novedades que tienen para vos y tenés que pasar las novedades que te mandan ellos, porque si no después no te mandan nada. Y tu programa se viene a pique y lo tenés que cerrar. Entonces se maneja todo así. Es un monopolio total, ¿no? Hay un porcentaje muy alto en este momento de gente joven que va a ver los espectáculos míos. Va gente grande, de todo tipo de gente, de todas clases sociales o de todos los niveles sociales no socialmente hablando como personas sino a nivel económico o ambiente social las diferencias económicas, ¿no? No estoy haciendo diferencias de personas cuando digo clases sociales. Estoy hablando de la gente que tiene poder adquisitivo y la que no tiene. La gente es la misma en todos lados. Uno con la nariz parada porque tiene un auto en la puerta y el otro con la nariz agachada porque tiene una bicicleta. Pero la gente es la misma. Vamos a empezar por aclarar por ahí. ¿A qué me quiero referir? Va gente de poder adquisitivo, van profesionales, van gente mayor, viejitos, van pibes de 14 años, de 15, es muy estrés. Hay un porcentaje, yo calculo que un 50 o 60% de la gente que en este momento es gente joven. Al decir gente joven de 40 o de 30 años para abajo que van a ver los espectáculos. Pero no solamente los míos, van a ver la espineta, la gueto, la Mercedes, la guaranía, la ticina. Hay gente joven que se interesa por lo que pasa acá, ¿no? Por los músicos argentinos. Sí, realmente es así. Pepe, hay alguna... Bueno, ya esta pregunta yo se le hubiera hecho... Le iba a preguntar precisamente hoy si soy un soñador de pensar en algún día tenerlo a Pepe aquí en nuestro pueblo, ¿cierto? Ahora tengo que cambiar esto ya no es ninguna novedad porque ya a través de los medios de difusión ya se ha dicho que es muy posible, es muy factible que usted tengamos el gran placer de tenerlo aquí en nuestro pueblo. ¿Ya? Sí, eso ya está más o menos hablado, así que... Sí, cuando más o menos estén todos realizados, cuando acomoden las cosas, no sé con qué personas tengo que hablar ahora, este... yo le voy a dejar de todas maneras cómo comunicarse conmigo, con la gente que trabaja conmigo y cuando pase la temporada de vacaciones, por ejemplo, ahora no sería inútil, porque mucha gente se va, ya en marzo la gente que viene tiene que comprar los cuadernos al pibe, la ropita va a la escuela, también anda medio... fallo al oro. Entonces, ya después, cuando más o menos empiece la temporada de fuerte, de trabajo, vamos a elegir un día, no sé si la gente dominguera o sabadera, o viernes, no sé qué días se convoca más gente, buscaremos el día y bueno, vamos a tratar de hacer un... Así que ya está la posibilidad, entonces, casi confirmado de que... No, está confirmado, de parte mía está confirmado, de parte hay que ver ahora, de parte de la gente que va a organizar, si lo van a poder hacer, si se animan a hacerlo, si va a reunir las condiciones que yo puedo pedir, que yo lo que necesito, primero de todo, es un buen sonido. Tiene que ser un sonido de primera porque yo no soy bajito y hablo mucho y lo mío es muy chiquito, yo no tengo una orquesta atrás, lo mío es muy chiquitito, entonces necesito un sonido de primera. Yo les decía a algunas personas que estuvieran hablando conmigo que si no hay un sonido bueno acá, bueno, de la recaudación habrá que sacar unos mangos para conseguir un sonido en Bahía o en Suárez o en Bolívar o en algún lugar, ¿no? Para hacer una cosa porque también el público venir y pagar una entrada y no escuchar nada y yo reventarme lo grito ahí no tiene sentido. Vamos a hacer una cosa más o menos que sea bien hecha porque Juan Guerrero no tiene por qué ni conmigo ni con un aficionado del pueblo no tiene por qué sentarse allá pagar una entrada y no escuchar nada. Tiene el derecho a escuchar. Así no paga la entrada tiene el derecho a escuchar. Para eso se ofrece un espectáculo. Un espectáculo no es poner un tipo ahí que cante o que diga un verso sino un espectáculo es que se pueda escuchar bien que se pueda apreciar bien que se pueda sentir bien que se pueda interpretar hasta el suspiro del tipo hasta cuando desafina cuando carrapea que se escuche todo que hay una persona y no hay una máquina. Eso sí eso sí sería algo que no digo que voy a exigir porque voy a pedir por favor que no descuiden esa parte que es la más importante. Pepe ¿podría conversar un poquitito de su opinión sobre la juventud de nuestro país? Está todo el mundo afligido por la juventud de nuestro país. Es que no es posible que en todo lado me preguntan en nuestro futuro ¿cierto? Claro pero la juventud de nuestro país es como la juventud de nuestro país cuando tu papá preguntaba lo mismo. Yo creo que la juventud de nuestro país tiene en este momento mucho más facilidades que nosotros en algunos casos. Es mucho más difícil por el trabajo es mucho más difícil por un montón de situaciones. Hoy los pibes por ejemplo ningún chico de 14, 15 años quiere ir a a Umbriar Bolsa ni a andar con los baldes de albañil tiene la ilusión de poder tener un secundario o ir a una universidad o por lo menos a una escuela técnica de progresar. Antiguamente nosotros no teníamos ningún tipo de escuela más que el primario y terminamos de ahí a Umbriar Bolsa o a Perriar Valdez. Yo creo que con toda justicia hoy con todo derecho la juventud piensa de otra manera. Bueno, la base fundamental justamente de un pueblo es que sea culto y sano. Por eso a veces reniego yo de la poca pelota que se le da a la educación y a la salud. Son las dos cosas más descuidadas acá en el país. Un pueblo sano, un pueblo culto es mucho más fácil conseguir trabajo. un pueblo sano es mucho más fácil conseguir trabajo, conseguir bienestar. Yo creo que todo pasa por la educación, ¿no? Y creo que en este momento la juventud tiene más acceso. Posiblemente muchos dicen sí, pero nos recibimos de ingeniero, después tenemos que trabajar de tachero, pero no, será una circunstancia, será un momento, pero ya es un ingeniero. Algún día dejará el tacho y será ingeniero, pero ya es ingeniero. Lo peor es aquel que no tiene ningún estudio y tiene que ser tachero sí o sí, o valdero sí o sí, ¿no es cierto? El asunto es cultivarse, incluso, bueno, si uno se recibe de abogado, de médico, de lo que sea, y no puede trabajar en su carrera, está preparado para afrontar la vida de otra manera, no como una persona que tiene solamente un sexto grado o nada. Yo creo que esa facilidad ya la juventud la tiene. Lo que pasa es que también a veces hay mucho apuro, ¿cierto? Las cosas, mis abuelos, mis padres, no hicieron las cosas. Mi padre murió de viejo y llegó a tener una casita media destartalada en toda su vida. ya hoy un tipo de 30, 40 años quiere tener su chalecito, su casita, su auto, la puerta, quiere llamar de plata, no se quiere privar de esas cosas. Y nuestros hijos también tienen el apuro de recibirse de médico, ya tener un consultorio, la camilla, todos los aparatos para trabajar, y no es así, desgraciadamente, si uno no tiene la familia que lo banque, no puede comprar ni una silla. Entonces, todo lleva su tiempo, ¿no es cierto? Todo, uno se recibe de algo y bueno, después empieza recién la lucha. Hasta ese momento esa persona está viviendo a costilla de la sociedad, porque ese, por más que él ponga empeño, interés, y todo, que estudie, que hay que aplaudirlo y los padres le tienen que dar un premio porque pasó de grado, este, no, ese ser humano no tiene un premio a la sociedad que lo está bancando para que sea algo mañana. Lo que pasa es que a veces se llega a hacer algo mañana y se olvida de que la sociedad le dio ese título y no le retribuyen nada, ¿no es cierto? no devuelve nada, se lo agarra para él o se va cómodamente a Estados Unidos porque hay más campo de acción, pero uno se va al Chaco que hace falta médicos, uno se va a la Patagonia y no, porque ahí no se gana nada, y bueno, viejo, yo creo que por eso uno tiene que mentalizarse desde chico a ser útil a la sociedad, ¿no es cierto? Que cuando uno adquiere un título, que cuando uno llega a ser abogado, ingeniero, arquitecto, es para la sociedad, no para él, para él es una parte, pero la sociedad necesita tener la retribución de ese sacrificio que hizo para que esa persona pueda llegar a tener un título, ¿no es cierto? Yo tengo un amigo, un arquitecto, un arquitecto Marleta, que él propuso alguna vez, nadie le dio pelota, que todos los profesionales cuando llegan a 10 años de carrera, tengan que aportarle al colegio de ellos, por ejemplo, el colegio de arquitectos, el colegio de escribano, el colegio de médicos, lo que sea, tanta guita por mes para ayudar o para pagar un poco aquello que la sociedad les dio a ellos, poner un dinero para que los jóvenes puedan llegar a lo que ellos llegaron, que no siempre caiga todo el peso en la sociedad, en el hombre común, en el hombre laburante, el peso ese de tener que bancar facultades, bancar cosas, que no, que cada profesional que se recibe después de tantos años, se supone que después que me recibí de arquitecto a los 10 años, algo he logrado, entonces, de eso que logré, bueno, pondré en el colegio de arquitectos tanta plata por mes como una contribución para que eso se vuelque a la universidad, ¿no es cierto? Es una buena idea, lo que pasa es que como es una buena idea rebota, por lo general las buenas ideas siempre son, molestan a alguien, ¿no? Y como son ideas donde no da muchas posibilidades del curro, no interesan, es mucho más fácil que no se sepa de dónde viene la plata y de dónde va la plata, más fácil de manejarla, sin que todo tapadito, pero hay gente que tiene buenas ideas, lo que pasa es que, bueno, los que las tienen que escuchar no tienen muchas ganas de escuchar, Pepe, bueno, no quiero abusar demasiado de la gentileza que ha tenido para con nosotros, por lo tanto, no sé si quiere, le quedó algo al tintero porque debe decir alguna cosa, están las cámaras de Canal 2, nosotros por nuestra parte le estamos muy agradecidos, de verdad, el haber accedido tan gentilmente a nuestro pedido, en un momento, como dije al comienzo del programa, ha sido tan asediado que se vino a descansar, no ha descansado para nada, ¿no? La verdad que todavía no sé de dónde estoy parado, tengo toda la familia sin visitar, no visité a mi hermano todavía, no quería ver a mi padre, no pude hacer nada todavía, pero bueno, por un lado me alegra porque si bien no es un descanso esto, es la satisfacción de que la gente de mi pueblo se acuerda de mí y se interesa por lo que estoy haciendo, bueno, espero que que no sea conmigo solo, que el día de mañana cuando aparezca alguna figura acá que tenga condiciones o que quiera llegar que la gente haga algún bailecito, algún fondo común, aunque sea, va a pagarle el pasaje, ¿no? y va a bancarle unos días en Buenos Aires a ver qué puede hacer. Y bueno, y si vuelve mal porque le salieron mal las cosas que no se lo reprochen porque por lo menos lo intentó. No pensar eso de siempre, no, este de qué va a ser si es de acá, yo lo vi nacer, esa es una tontera, ¿no? Tratar de apoyar a la gente del pueblo en todo sentido, en el arte, en el estudio, en todo orden de la vida, en el trabajo. Tratar de ser una comunidad, no de ser seis mil tipos independientes acá, ser seis mil individuos que se manejan independientemente. Ser una comunidad es lo único, ya lo es muy bien, pero la unión hace la fuerza, ¿no? porque es muy lindo aplaudir a alguien cuando se fue y volvió triunfante. Ahora yo quisiera haber sabido qué hubiera pasado si yo hubiera vuelto acá derrotado, como más de una vez estuve derrotado, con mucha fama y con muchas cosas, pero derrotado con muchos sentidos, problemas políticos, estuve mal, yo hubiera querido saber cómo hubiera recibido el pueblo ese día. Si alguien le hubiera dicho mirá hermano, acá tenés una casa para vivir, mirá, te vamos a ayudar, tenés que seguir, no sé, posiblemente me hubieran ignorado, ¿no? Entonces no lo hagan eso con la gente que se inicia. Si alguna vuelta le ayudan a alguien para que pruebe en Cosquín o en algún festival, si vuelve triunfante, felicítenlo, si vuelve no triunfante, porque esto no es una derrota. Errarle una vez, errarle diez veces no es una derrota. La derrota es no intentar. El hombre que no intenta las cosas ya es un derrotado de por sí, ¿cierto? Y lleva la derrota de toda la comunidad encima de su espalda. ¿Cierto? Y la mofa de la sociedad. Y esa sociedad es la derrotada, no ese tipo. La gente no se da cuenta de eso, que la sociedad es la derrotada. Porque la sociedad a través de los años no ha sabido sacar a nadie a flote como para que lo represente, como para que digan de acá salió Fulano que es un gran pintor, un gran científico, un gran... Los pueblos se jactan de tener figuras. Por ejemplo, en Rancún, Alberto Cortés es un prócero nacional para ellos. Él llega allá y, bueno, ellos lo saben valorar. Pero lo jodido sería de ver qué pasaría si un día llega derrotado, si la gente lo va a recibir con el mismo amor, con el mismo cariño. Ya por el solo hecho de haberlo intentado, merece el respeto de la gente. Porque lo intentó. Porque hay mucha gente que no se anima a intentarlo. No es fácil. Es más fácil quedarse en la casa tomando mate, mirando televisión, viendo qué hacen los demás. Y porque si aquel hace eso, yo no puedo estar allá y hacerlo también. Cuando aparece un loco de eso que dice yo también quiero estar allá, ya está loco. Che, mirá, que se arregle, que vaya, si quiere, chao. Y cuando, si la pega, uh, mirá, está de mi pueblo esto. Y si viene mal, dice, viste el pavote ese, se creía que era Gardel. Es así, de no ser. Entonces, eso yo, con la experiencia que tengo en el trabajo mío, que es muy duro, con la gente que lo ve de afuera toda flor, es un trabajo muy duro, eso le puedo decir a la juventud y le puedo decir a los más viejos también. Cuando alguien quiera probar algo, quiera intentar algo, por lo menos si no lo ayudan no le pongan piedras en el camino. Alientenlo. Ven en una mano, hagan un festivalito en un club, hagan un partido de fútbol a beneficio, hagan algo para conseguir el pasaje unos 15 días en Buenos Aires, a ver cómo se puede conectar. Ayudar a algún tipo que conozca acá a alguien allá para ver qué se puede hacer, qué conexión, tratar de ayudar. Porque entonces el triunfo no es de esa persona sola, es de todo. Es de todo. De toda una comunidad que lo ha apoyado. Porque es muy triste venir acá y decir yo, yo a Huanguerén no le debo nada. Y yo lo puedo decir así, se lo digo a la cámara. Yo a Huanguerén no le debo nada. Absolutamente nada. A Huanguerén no hizo nada por mí. Huanguerén no me ayudó en ningún momento, jamás. He tenido críticas terribles, he tenido indiferencia total, burlas incluso. Y bueno, pero ya pasó, fue gente que en su momento yo puedo pensar que por ignorancia o por incapacidad pensó de esa manera. No lo digo con resentimiento. Por eso yo vengo acá a decirles que no hagan lo mismo con otra gente que lo que hicieron conmigo. Yo acá hubo gente que me apoyó, pero fueron muy poquititos. Fueron uno o dos amigos y un grupo de familiares y nada más. Los demás ni fun y fa. incluso un poco así con sornas. Entonces después que uno la pega y dice ¡Ay, de mi pueblo! ¡Esto es de mi pueblo! ¿Para qué sirve eso? Eso no sirve para nada. La gente hay que ayudarla cuando necesita la ayuda. Entonces no repitan las experiencias. Traten de que esto como a mí me fue medianamente bien, traten de que con la ayuda de toda la comunidad al próximo que le toque, ya sea un dibujante, un pintor, un filósofo o lo que sea. Traten de que sea menos costoso, que tenga que sufrir menos para poder llegar. Y si mañana no le va bien y bueno, no le echen claro. Ustedes no se olviden que Sábato en este momento con todo lo que ha escrito y con todo lo que Sábato está pasando un momento económico malísimo. Sin embargo, la comunidad lo está ayudando. La comunidad de su barrio, de su pueblo, la sociedad en general lo está ayudando, que él reniega de la ayuda porque le da vergüenza, porque no quiere la limosna de nadie. Entonces, no hacerle sentir la ayuda como una limosna a la gente, al que le fue mal, porque mañana puede levantar el vuelo otra vez y probar y le puede ir bien y después todo va emprendido el carro. Ah, todos se suben, ¿eh? El carro de la vera es muy fácil. Ah, todo el mundo se sube, pero empujar el carro cuando está empantanado no lo empuja a nadie. Entonces, esta experiencia yo lo digo porque no me gustaba decirlo, pero lo digo. Yo no le debo nada a Juan Belén porque, al fin y al cabo, yo nací acá, me crié acá, trabajé como un perro acá, me fui sin deberle un peso a nadie acá, al revés fue. Y, bueno, acá estoy de vuelta después de muchos años, las cosas me han ido bien, me han ido mal, me han ido regular, me han ido de todo, como lo va cualquier tipo en cualquier oficio. Acá estoy de vuelta y, bueno, si lo mío puede servir para algo, en buena hora. esto no implica ningún tipo de resentimiento social ni rencor a nadie, simplemente es una palabra de alerta para todos aquellos que creen que tiene a Dios agarrado de las patas y que creen que son los supremos de una comunidad. Nadie es supremo. El caballo siempre es prestado. Dios nos presta un caballo para cabalgar con la vida, pero un día a veces dámelo que se lo tengo que dar a otro y uno se queda pata. El éxito es igual, el triunfo es igual. Entonces, hay que ayudar a la gente, hay que ayudar a aquel que tiene la inquietud, hay que apoyarlo. Un jugador de fútbol, apoyarlo. Bueno, entre todos, quiere jugar en raza independiente, sí, pero hay que bancarlo allá, vos sabés, porque le cobran la pensión y el pobre pibe no puede. Y si mañana es una figura, usted va a decir, oh, qué barba, mirá, es de Juan Guerrero. Pero ¿y quién lo ayuda, el pobre desgraciado? No, decir, mirá, eso es una comunidad. Lo demás es un montón de gente amontonada ahí porque Dios la puso ahí y viven dando vuelta ahí en un pueblo. una comunidad se conforma de otra manera, con solidaridad, con respeto al prójimo y con amor por todo aquel tipo que quiere hacer algo diferente. Eso se llama evolución, eso se llama no estancarse, no quedarse atrancado en un pantano. Yo creo que la juventud tiene en la mano en este momento todas las herramientas como para poder salir adelante y para poder ayudar a aquel que tiene una inquietud. Yo creo que en este momento no pasaría lo mismo que pasó conmigo. Si mañana un hijo mío o un hijo tuyo quisiera hacer una exposición de cuadros en Buenos Aires o presentar una tesis de algo distinto en Buenos Aires, yo creo que los pibes no lo dejarían solo. Harían unos bailes de roca, harían una cosa, juntarían unos mangos, algunos lo acompañarían y bueno, vendrían todos otra vez medio tristones porque les fue mal pero lo probaron. Lo intentaron. Eso es lo importante. Cosa que los viejos antes no lo hacían. Yo creo que en eso los chicos tienen una ventaja, son más solidarios. Están más cerca de la vida que nosotros. Están más cerca de Dios que nosotros. Están más cerca de lo positivo. Tienen buena onda los pibes. Yo lo veo porque uno es medio viejo y tiene toda la mala onda encima y tiene... Pero los pibes no, los pibes te empujan, se caen, se levantan y siguen para adelante y siempre tienen algún amigo que lo empuja y lo hace caminar. Sí, es cierto. Entonces se ve aquí mismo todos los días en la juventud de nuestro pueblo. Y los viejos hay que copiarse de eso, hay que dejar la modorra, los viejos tienen que dejar la modorra, tienen que dejar el comodismo, estar sentados ahí tomando mate bajo la planta, esperando que llegue la guadaña y se lo lleve para el cementerio y decir, no, voy a morir caminando, voy a morir con la frente alta, si yo no puedo hacer nada porque los huesos no me dan, voy a ayudar, aunque sea con una palabra de aliento, a aquel que pueda hacer algo. Entonces el día que se muere se va a morir sabiendo que fue útil para la sociedad, que no fue un tipo que se la pasó tomando mate en la vereda nada más y que porque le fue bien económicamente ya hizo la vida. Hizo la vida de él. Pero él cuando precisó de un médico recurrió a un médico, cuando precisó a un albañil, recorrió a un albañil. Entonces, no está solo en la sociedad, está inserto en una sociedad y a esa sociedad hay que devolverle lo que la sociedad le dio. Entonces el mensaje para los pibes y para los que no son pibes es eso, ayuden, ayúdense entre todos que es la única forma de sobrevivir. Ya no de vivir en este momento, de sobrevivir. Bueno Pepe, totalmente agradecido, muchísimas gracias por haber accedido tan gentilmente a nuestro pedido. espero que no sea la última oportunidad de poder conversar y bueno, será hasta todos los momentos. Espero que sea en invierno, así hace menos calor. Porque entre los varones esto y el calor que hace afuera... Sí, realmente está tremendo. Yo siempre que entro en los estudios de televisión tiemblo, cocina. Sí, realmente una temperatura de ambiente grandísima. Muchas gracias Pepe. Hasta siempre. Muchísimas gracias. 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 Gracias.